Hola. Buenas tardes. ¿Hablas español? Buenas tardes. Sí, hablo español. Mi nombre es Vanessa. Hola, Vanessa. Soy Jaime. Mucho gusto. Encantada. ¿Cómo estás? Estoy contenta. Hoy hace buen tiempo. Sí, hace buen tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También estoy contento. Estoy con mis hermanos. Me gusta estar con ellos. Son divertidos. ¡Qué bien! Hasta luego. Adiós. Hasta pronto.